¿Qué es DEMPO? Se podría decir que DEMPO surge a raíz de la entrada en vigor de una nueva ley que obliga a las empresas a registrar de forma fiel el horario y las jornadas de sus trabajadores. Precisamente nosotros habíamos empezado usando una solución de mercado para el control horario para satisfacer esa exigencia legal que existía. El anterior programa que teníamos era muy rígido, no nos permitía hacer determinadas cosas. Transcurrido un tiempo identificamos precisamente que existía una necesidad generalizada en este sentido entre nuestros clientes y fue precisamente por ello por lo que decidimos abordar el desarrollo de DEMPO. Nace como una funcionalidad adicional de este LORDE. Con todas las ventajas que supone tener DEMPO integrado con tu software de gestión. Comenzamos a desarrollarlo hace un año y cuando tuvimos lista la parte de jornada comenzamos a usarlo en nuestra propia empresa. Básicamente en sus primeras versiones con este LORDE puede gestionar todo lo que son las jornadas de los trabajadores, las entradas, las salidas, las pausas, los fichajes de toda la vida y todo lo que tiene que ver también con las ausencias. Existen dos tipos de perfiles en este LORDE, el perfil de administrador y el perfil de empleado. Como jefa de departamento me da una facilidad muy grande sobre todo los días de teletrabajo para saber si mis empleados están trabajando, están ausentes o han terminado su jornada. Como además tenemos un horario flexible me permite realizar pausas y poder renaudarlas cuando desee en función de si voy a comer o si voy a hacer algún descanso y todo esto en su conjunto me ayuda mucho a organizarme en general, planificarme la semana. Y también lo bueno que tiene es que se puede poner un adjunto, por ejemplo como el justificante del médico. Puedo gestionar también mis vacaciones como la de mis empleados. A mí me llega un correo que han solicitado una ausencia, yo entro en mi panel y se la acepto o no dependiendo de la disponibilidad. Tener tiempo en el móvil la verdad que nos ayuda muchísimo cuando tenemos que trabajar fuera de la oficina. En nuestro caso cuando tenemos que salir a grabar podemos iniciar jornada desde la ubicación de la grabación y no tener que volver a la oficina o tener que disponer de un dispositivo fijo. Te permite un importante ahorro en cuanto al tiempo que dedicas a tareas administrativas. La experiencia que mi equipo ha tenido pues yo creo que ha sido bastante buena y creo que al final este tipo de herramienta también es buena tanto para el empleado como para el empresario. La verdad que yo nunca había utilizado un programa de control horario y creo que es una herramienta muy útil en un entorno laboral porque puedes justificar las horas que trabajas y tus jefes también lo ven. Si comparamos en nuestro caso como realizábamos antes la gestión a como lo realizamos ahora pues ahora estamos siendo mucho más eficientes. Al final este Lorder te ayuda en lo más valioso que es el tiempo y ahora más que nunca. Gracias. 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 Gracias.